y a 33 minutos del segundo tiempo se viene ahora el jugador con cariño para ti, atletico puesto de Inclán, equipo de mis amores Ahí viene el equipo de mis amores Ahí viene el equipo de mis amores trayendo su fútbol con mucha garra trayendo su fútbol con mucha garra Ahí viene el equipo de la Giseco Ahí viene el equipo de la Giseco trayendo su fútbol con mucha garra trayendo su fútbol con mucha garra Muchachos de calca siempre adelante, muchachos de calca siempre adelante El fútbol se gana haciendo goles, el fútbol se gana haciendo goles Quieras o no quieras que vas a hacer pues, quieras o no quieras que vas a hacer pues El fútbol se gana haciendo goles, el fútbol se gana haciendo goles Y para ti Caica, una de grandes deportistas, te cantan arco y frenesía, hermano Saran Muchachos de calca siempre adelante, muchachos de calca siempre adelante El fútbol se gana haciendo goles, el fútbol se gana haciendo goles Quieras o no quieras que vas a hacer pues, quieras o no quieras que vas a hacer pues El fútbol se gana haciendo goles, el fútbol se gana haciendo goles Estás viendo a esos muchachos como se rajan en la cancha Con cariño y con coraje los campeones tendrán que ser Los campeones tendrán que ser Estás viendo a esos muchachos como se rajan en la cancha Con cariño y con coraje los campeones tendrán que ser Los campeones tendrán que ser Si o no, Arturo Sarabia, por Calca toda la vida Estás viendo a esos muchachos como se rajan en la cancha Con cariño y con coraje los campeones tendrán que ser Los campeones tendrán que ser Estás viendo a esos muchachos como se rajan en la cancha Con cariño y con coraje los campeones tendrán que ser Los campeones tendrán que ser Los campeones tendrán que ser Los campeones tendrán que ser